Hey que pedo gente de todos espero que estén muy bien el video que nos ha gustado ustedes con un nuevo video Y en este nuevo video vamos a jugar un poco de smite Siempre creo que desde ahora voy a subir solo smite al canal Pero bueno Vamos a jugar con Bastet A ver como nos va A ver quien va de mid A ver como nos va de nuevo Y voy a decir que me ayude acá Help here No hay minios No hay minios Hay Hanus La Freya y el Thanatos ahí Es preferible no Pues dije que mejor me venga a ayudar acá y nos llevamos mitad mitad de experiencia Menos mal tiene Hand of Golds A coger el salto Vamos a esperar un rato Perdón si vieron un cortez que el programa dejó de grabar Y ya estamos aquí de nuevo Ya estamos aquí de nuevo Voy a hacer hasta zarpie rápido Quiero decir que me ayude aquí, ya osea, si no me quieres ayudar, yaa. Ya no se ha visto la vista. Creo que me comí una ulti del Thanatos y una ulti del Han. Parece que Yamir se va a ir. Así que su conexión está mal. Pero bueno, lo que pasó ahí es que creo que el Thanatos me lanzó su 1 que es su 2. Como que su voz y eso me dejó civil, entonces tuve que lanzarle las ultis para salvarme. Ahí está lo que les dije, ya se acuerde a mi. Ojalá la vena lo empiece. A ver. A ver. Es que tenga cuidado en la izquierda. A ver. Es que el Thanatos te hace su jungla. Es que yo no les quiero robar a Dodger pero... A ver. 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 Esperando un rato, un rato, un rato, un rato, un rato... A ver. Ahí está... Se ha salido. Osea, ahí le hemos hecho demasiado bien. La razón por la que me subo rápido es porque el Hand of Gods al 2, el tiempo de recarga es más rápido, o sea, aquí es de 30 segundos, aquí es de 90 segundos en el 1, vamos a usar esto rápido para defender acá, y en el 2, el nivel de recarga es de 60 segundos, pues viene muy bien, como joden los Minimums, acá, voy a ver si le encuentro al Tana a todos, si lo encuentro, muere, es por aquí, bueno, ya que necesitaba hacer el rampiete, ¿no? ¿no? nooo 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 no 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 Vamos a ver el Thanos. ¿Quién es el que hay que cuidarse del Thanos? ¿Quién es el que es el mejor? Nooo. ¿Quién se fue? El Dama. Ya está perdido. Uy, ya la cagué. No la cagué tanto, no tiene nada. No, 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 era broma, era broma. Si me es Tuna me cae. Venga, era. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá. ¿Quién está ahí? No 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 Run bitch, run, run 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 no 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 no, no, no 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 no! Verga, los minions de esta verga Que verga, no tenía maná, tenía que haberme ido rápido Es que esto está acabado. Somos tres. Llevamos también. Está perdido. Ah, no. ¿Quién fue la Mei? Hay que hacerle focus a... ...a Hams y a la Freya ahora. No, no nos vamos a rendir. Qué huevada. Mierda. Eh, no voy a farmear aquí. Voy a empujar esta torre. Mátala. Bien. Ya. Ahí lo hemos hecho muy bien. A ver, yo no sé qué querrá. Ya, te la pelaste. Por vivo, por hecho en vivo te la pelaste. Ahí está. Ahí está. Retreat, retreat, retreat. Gol. Está amenaza a su última y me cago en todo y donde que me dé. Está menos mal. No, no jodas. Ya no puedo hacer todo por el equipo. Bueno, estamos retomando la delantera de nuevo. Así que tenga cuidado. Así que le ayude en el medio, pero espere un rato. No te mueras, por lo que más quieras. No te mueras. Ahí está, ven acá. Ven acá, ven acá. No, 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 no. Andá la regreta. A ver, que... Cae, cae, cae. A ver, lo que te pasa. Vamos, vamos, a ver. No, 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 no. A ver, a ver, cálmate, cálmate. No Oooo Oooo Hunga Hunga Como le caí a Thanat Ese Thanat blog ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡SALTA! Soy una mierda. No puedes decir que no me pase ahí. No sé cómo, mierda, si me liberé del Thanatos. Ya lo vi abajo ya. Mierda. Espérate. Quiero decir que perdón. Espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Déjale, 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 déjale. Los cooldowns, los cooldowns, los cooldowns. Los cooldowns, los cooldowns, los cooldowns. No jodas, ya viene el otro. Run, bitch. Run por lo que más quieras. No es que perdón. I will save. Es que en anterior, me reclamo de lo que, o sea, de lo que le mate al... Retreata. 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 Ay, Dios. El aj, el aj, el aj, el aj, el aj. Escucha por aquí. Estás por aquí. Lo te vi. Te aguantas dos segundos. Mierda. Mierda. No sé dónde ayuda. Acá, acá, acá. No te mueras. Por lo que más quieras, no te mueras. Por lo que más se quiera. No sé dónde ha ido. Estamos siendo la verga. Tómala. A ver. Me voy a ir a base. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien hasta ahorita. Estamos 7-1. Pero Dios, hasta ahorita no me quedó la suerte que tuve ahí con el Thanatos. A ver... Son 8 se fue, aunque no estaba esa hacienda de buen apoyo. Tengo que construir pilas porque no sé en cuáles todas las líneas están avanzadas. A ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... No me jodas, por lo que más quieras, no me jodas. ¡No! ¡No! ¡Lol! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¡Muérete! ¡Lol! ¡Soy la verga en este juego! ¡Dios! ¡Jesus Christ! No sé, ya. ¡Oh, my God! Así, así está bien. Están diciendo que todos tienen lag. ¡Dios mío! No me lo creo. ¡No! Y ahorita te vas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estábamos remontando? ¡Estábamos remontando! ¡Estábamos remontando tan lindo! ¡Te vas! ¡Qué tontera! Creo que este va a ser mi tercer legendario. La primera vez fue la araña. A ver, ya se fue. La primera fue la araña. Segundo fue Kumbach. Ya bueno, mejor llevo la experiencia. Está bueno. ¡No! Jeje. No. No. Ahí me la ha jugado. ¿Quién se fue ahora? Te debo! Rama, Dios. ¡Rama! ¡Dios! ¡Ay! ¡No! ¡Te la pelaste, te la pelaste! ¡Ay, no! ¡Qué mala fuente de Lima! ¡Adiós, estoy tetanato! A ver si es que este no, este si. Aimele ha jugado mucho. Aquí les vamos a cagar, estamos empezando con los criticos. Tengo que empezar a hacer stacks de nuevo. Muy bien, muy bien. Ya gracias, dios. Aaaah, enero es como un harsh. No, no, salta, oh, oh, mi dios. Ahí está, me dice que no soy la verga. Es que tengo el ping muy alto creo, que está muy mal. Yo la estoy cagando demasiado porque... Mátale a la izquierda, mátale, no. Entonces la estoy cagando, parece que mi punta ya está demasiado mal. Y no puedo conectar los golpes básicos. Aster, los asteres. Estas en stacks. Aster, los asteres. ¿Por qué no puedo ir conmigo? Atáquenlo en la izquierda. No, no. Dejá, no me metí. Qué mala puntería. No, mi headset se va a quedar sin batería. Mi headset se va a quedar sin batería. Es que no acabo esto rápido. Muérete, muérete. Ah, sí, lo voy a saltar el 3. No, teme la jueces conmigo. La freya puta. No, 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 no. Esperen, esperen. Congelale, congelale. No, ya. Yo no me lo regreso. Ahí ni cagando. Está muy bien. Ya tengo los críticos, al fin. Tenemos que empezar. A ver. Nosotros tenemos 23 muertes entre todos. Y ellos tienen once. Tenemos... Si tenemos 53 mil de oro, ellos tienen 48 mil de oro. O sea que estamos muy bien. Muy bien. Ya se rindieron. Creo que fue un gameplay... Interesante. Dios. Cómo me liberé de las del Thanatos. Dios mío. Perdón por si... El gameplay se ve un poco laggeado en algunas partes. Sí. Soy la verga. Vamos a ponerles GG. Ay. Llevo la segunda vez. En este día que pongo... Coupé. Ya. Vamos a ver. Acá. 9-2. Muy bien. Vamos a ver. Daño jugador. Yo soy el que hizo más daño de toda la partida. Y el que... Más daño recibió creo. Sí. Pero bueno. Espero que os haya gustado gente. Cuídense mucho. Nos vemos después. Y adiós. Más... No.